Muy buenas amigos de YouTube, muy buenas a un nuevo vídeo. Hoy quería subir un vídeo un tanto especial, un vídeo recopilatorio de los anuncios que tenemos de Xbox desde su inicio, desde la primera en el año 2001 hasta la actualidad. Ayer se publicó el último spot publicitario de la marca, de la nueva Xbox Series X y Series S. Y bueno, sabía que iba a ser difícil, que no había ningún vídeo parecido en YouTube. Hay algunos, pero no sé cómo lo consiguen, que permanecen todavía en vigencia dentro de la plataforma. Y bueno, pues hice este vídeo hasta durante esta mañana y el tema es que el copyright lo echaba un poco para atrás. Tema de músicas y demás. Por lo tanto, he querido que, ya que no podía y que tenía pensado hacer este vídeo, hablando de ese spot publicitario que hemos visto de Series X y Series S ayer, ponerlo, poner aquí el fragmento, la miniatura, eso sí, sin música, porque el tema de copyright es fuerte. Hay algún vídeo que parece que como que no puede estar publicado en YouTube. Y bueno, pues lo dejo aquí para que los estéis viendo mientras estamos hablando de lo que es este lanzamiento. Apenas queda un mes, hoy justo el día de la publicación de este vídeo, unos anuncios que, la verdad, empezaban de una manera muy llamativa, con ese primer vídeo de Xbox, de esa primera Xbox del año 2001, donde veíamos a ese recién nacido y toda su vida recorriéndose así rápido. Y que nos decían, juega más, disfruta de tu Xbox. Luego habían varios vídeos que no los he puesto en este recopilatorio, porque la verdad me parecían un poco como estúpidos de alguna manera, y que tampoco tenían calidad como para poder publicarse. Esto es el mejor formato, la mejor calidad que sí que he encontrado disponible. Luego tenemos ese spot publicitario de Xbox 360, el Bang, que no sé si a día de hoy todavía sigue penado, de alguna manera. Es un spot publicitario que me parece que tuvo bastante polémica por el tema de que todo el mundo hacía como que apuntaba, y que no sé si realmente llegó a emitirse. Yo recuerdo otro tipo de anuncio, que no lo he encontrado, la verdad. He estado buscando por YouTube y no he encontrado el spot publicitario que había de... de Xbox 360, sí que había uno que estaba lanzando globos de agua, pero estaba en calidad malísima y tampoco recuerdo muy bien cuál era. Yo tengo el DVD incluso de la reserva de Xbox 360, que la tuve el primer día, y bueno, pues estos anuncios no eran tampoco lo que buscaba. Luego tenemos ese anuncio de Xbox One, uno de los mejores para mí. Invitación a que te unas a la partida. Esa invitación de unas a la partida, de unas al equipo. Ese Gerard invitando al jugador a que baje al campo. Ese soldado de Roma. Ese Rise of the Sun of Rome invitando al otro a que se abuna a las centurias. Y la verdad es que es un spot bastante guapo. El robot de Deaton Fall. Y es un inicio de temporada, un inicio de generación bastante bueno. Que ese grupo fue afectado por el lanzamiento conjunto con Kinect, que sabemos que le arrestó potencia a la consola. Y que bueno, por las comparativas luego siempre le ponían pegas a Xbox One. Luego tenemos un recopilatorio de los juegos que van saliendo de Xbox One. Y los que van saliendo de los juegos que van saliendo de Xbox One. Y los que van saliendo de Xbox One. Como Halo y demás. Y que nos va diciendo pues como va, pues se presenta Xbox. Un spot publicitario ya más llamativo. Con los juegos casi completos de la generación. Con una Xbox One X que ya venía a mejorar lo que había hecho Xbox One antes. Y Xbox One S. Y que bueno, pues era la entrada casi casi a la nueva generación. A la generación que estamos entrando hoy en día. Y que bueno, pues se Esta nueva generación es el spot publicitario de 2020 que la verdad es que llama mucho la atención a mí me ha gustado mucho sobre todo la canción la verdad considero que es un muy buen anuncio tienen que meter caña tienen que meter mucha caña xbox microsoft para que esto vuelva donde estaba en xbox 360 estaba muy bien en la costa estaba muy equiparada entre el playstation y xbox y tiene que volver esa generación xbox fue una gran consola aunque muchos no reconozcan fue una gran consola ya ha llegado el momento de series x ese 10 de noviembre que arranca la nueva generación de consolas y yo creo que sí que esta vez va a dar guerra bastante xbox con tantos estudios que tiene en su haber con esa recién compra de bethesda que nos va a traer grandes jugazos esta generación y que sí yo creo que sí que esta va a ser una generación bastante buena para la marca xbox poca cosa más que contar espero que os haya gustado este pequeño vídeo espero que lo podáis ver bien y claro es la pega no no puedo poner las músicas que es lo que lo que toca no puedo poner realmente la imagen en completo porque a lo mejor me dicen que la imagen al completo también inflige derechos no sé si así pasará el corte o no de todas maneras podéis buscarlo os pongo el año incluso del spot puedes buscarlo por youtube y claro ya os digo subí el vídeo me salieron como cuatro alertas de infracción de derechos de música y otra de infracción de diciendo tu vídeo no se va a ver el spot que digo de xbox 360 del ban y bueno pues aquí lo tenéis lo veis en miniatura lo veis si queréis vosotros directamente buscando por youtube espero os ha gustado este vídeo ya sabéis re like nos vemos hasta pronto y